¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias Perú, comienza a latir corazones sufridos Con su canto, con su sensualidad natural Como toda mujer huancabelicana La única sin rival ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Soy soltera, chica traviesa Por eso hago lo que quiero Toca puñena, bailando Santiago Que me importa lo que hay Soy soltera, chica atrevida Por eso hago lo que quiero ¡Ja, ja, 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 ja Y te asfixias Haces lo que hago Solo te queda esperar Vamos por Huancayo toda la vida Donde están los santiagueros y santiagueras Hasta las seis de la mañana me gozo Hasta las seis de la mañana me bailo Soy soltera, hago lo que quiero Hasta que me da la gana Hasta las seis de la mañana me gozo Hasta las seis de la mañana me bailo Soy soltera, hago lo que quiero Hasta que me da la gana Arriba las manos, arriba la chela Eso me gusta, santiagueros Una vueltecita, otra vueltecita Siga bailando, santiagueros Donde están solteras, donde están solteros Siga tomando cervecita Una copita, otra copita Dame esa copa, quiero tomar Paso en la vida, vive la vida Eva Sayas, Fran Sayas Salud, salud, salud Cuando la titular toma La payasita sirve, sí o no Hago lo que quiero Hago lo que quiero Porque soy chica sola, tontera Tomo con mi plaza Y eso quiere una copa, otra caja Toma conmigo, baila conmigo Toma conmigo, baila conmigo Y eso quiere una copa, otra caja Toma conmigo, baila conmigo Te mando a la M Cuando siempre te da la gana Diga lo que digas Deja ca y poco, nada me interesa Piensa lo que quieras Deja ca y no me suena ni me reza Te equivocas Como te engañas Toma conmigo, baila conmigo Chica también Toma conmigo, baila conmigo Mando roda Te mando a la M Cuando siempre te da la gana Mucho cuidado con juzgarme La piedra que hoy me lanzas Podría ser como la que tropieces mañana Hacia arribita, hacia abajita Esa cinturita, esa cadenita Vamos Leo Salud, 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 salud No importa la marca Cualquier chela hay que beber y tomar Ja, 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 ja ¡Gracias!